Pues nada, aquí estamos, el primer día después de las vacaciones, y así nos ha recibido Dinamarca, con una bonita nevada, 10 grados bajo cero, las manos congeladas, hace como el que dice dos días estaba yo tumbado al sol en Torremovina. Hay derecho a esto, aquí está, qué bonito el paisaje.